Por supuesto, las tejas de calidad de GAF son el componente más importante de un sistema de un techo completo. Antes de colocar realmente las tejas, hablemos sobre la técnica correcta para sujetar estas tejas. La sujeción correcta es fundamental para el rendimiento de cualquier sistema de techo. Los sujetadores deben tener la longitud suficiente como para penetrar los materiales del techo. Esto incluye las tejas, las membranas impermeables y la plataforma base. Recuerda que el clavo debe penetrar 3 cuartos de pulgada en la plataforma de madera maciza o atravesar la plataforma de madera contrachapada o panel de fibra orientada, OSB. Si el clavo no penetra correctamente en la plataforma, el techo será vulnerable a voladuras. Como GAF tiene diferentes tamaños de tejas, asegúrate de mirar las instrucciones del interior del envoltorio de las tejas o en el sitio web de GAF para obtener los modelos de sujeción adecuados. Recuerda que los códigos locales siempre prevalecen sobre las instrucciones. Si se requieren 4 clavos, el orden preferido para aplicar los clavos es de 1, 3, 2, 4, pero también es aceptable el orden 1, 2, 3, 4. Cuando los clavos se colocan dentro o arriba de la tira autoadhesiva o arriba de la línea guía para clavar, lo llamamos clavado alto. El clavado alto puede reducir la resistencia del pegamento, lo que resulta en falta de adhesión y, por ende, el techo podría ser más vulnerable a voladuras. Sigue las instrucciones de aplicación de cada envoltorio de teja para asegurar una técnica de clavado correcta. Usa solo clavos de acero recubierto en zinc o aluminio, calibre 10 a 12, con vástago dentado o de caña lisa con cabeza de 3 octavos a 7 16 pulgadas de diámetro. Los clavos se deben colocar derechos para que la cabeza no corte la teja. Las cabezas se deben colocar al ras y no deben penetrar la superficie de la teja. Asegúrate de seguir las instrucciones de clavado de cada teja para colocar los clavos correctamente. Esto evitará que la humedad ingrese en el sistema de techado, el deterioro prematuro y la formación de ampollas. A medida que avanzas, recuerda corregir cualquier error de clavado. El clavado alto es probablemente el error de instalación número uno que se realiza al colocar las tejas. Es una de las principales causas de voladuras. Los clavos salidos o en ángulo también son un problema. Pueden dejar un agujero en la teja, lo que permitirá que la lluvia ingrese al edificio. Los clavos salidos o en ángulo también pueden impedir que las tejas se adhieran correctamente y, por ende, ocasionar voladuras. Asegúrate de tomarte tu tiempo para instalar los clavos correctamente, al ras de la teja, no en ángulo y en la ubicación correcta. Para obtener más información y tutoriales sobre cómo sujetar estos clavos, visítanos en el sitio web en es.gaf.com.